En todo el mundo, desde la primera vez que fueron enviados a dormir, los niños han sabido que hay monstruos escondidos en sus armarios. Lo que no saben es que esos monstruos no siempre dieron miedo. No quiero ir a clases, todavía no estoy vestido. Antes tuvieron que ir a la universidad. ¡Miren cómo me río! ¡Muy simpático, Sullivan! ¡Elegante, Wazowski! Si quieres tus bromitas, aunque sea, intenta hacer algo más creativo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Amo la universidad. Amo la universidad. Amo la universidad. Amo la universidad. Gracias.